Hola gente, como ya les he compartido antes en otras reflexiones, uno de los lastres que cargamos como sociedad es la idolatría que profesamos no por el trabajo, sino por un puesto de trabajo. Estamos acostumbrados a justificar cualquier indolencia o barbaridad si esta está sujeta al pegue. Yo lo hago porque es mi trabajo, yo solo sigo órdenes, antes que nada debo cuidar el pegue, no me gusta, pero es mi trabajo. Esas son las excusas que oímos una y otra vez para justificar a veces reales barbaridades. Y cualquiera pensaría que ese tipo de idolatrías laborales se da solo en las capas más vulnerables de la sociedad, en aquellas con pocas habilidades y oportunidades. Pero no, lo que en esas capas pasa por inseguridad se repite en las capas altas por codicia. Así vemos a magistrados, jueces, empresarios disfrazando como responsabilidad laboral lo que es pura ambición corrupta. Y esos casos no solo se dan en Nicaragua, sino también en el vecindario. Uno de los más escandalosos últimamente es el del señor Dante Mossi y el Bessier. El tipo está tan emperrado en mantenerse en su puesto como presidente de ese organismo que no le ha importado soltarle millones de millones a una dictadura mundialmente condenada como la de Nicaragua. Con tal de garantizar el voto de sequeda para quedarse también él en su puesto. El descaro de Mossi es tal que no le importa lo incoherente que se pueda mostrar. Así, cuando le preguntan por los múltiples abusos del régimen Ortega Murillo al pueblo de Nicaragua, se le entume la lengua con el cuento de que ese no es su pegue, que él no se mete en asuntos internos de los estados y 46 pajas similares. Pero, a la hora de defender a los verdugos del pueblo, ahí sí se le suelta la lengua que parece trompo en charco, hasta llegar a decir que las sanciones que le imponen a estos regímenes asesinos y ladrones son injustas, y aceptando que trabaja de cerca con ellos para poder seguir financiándoles sin problemas. A Dante Mossi no le importan las víctimas mortales, los cientos de miles de exiliados, los presos políticos y la condición de esclavos de todos los nicas que, junto al resto de pueblos centroamericanos, le pagan su salario. Lo que le importa es garantizarse el voto de los Ormu para seguir en su puesto. Al final, para Mossi, el carnicero del Carmen, es su villano favorito. Ustedes no sean como Dante, el Minion del Comandante. Viva Nicaragua Libre, cambio y chao. Confidencial. 25 años investigando y contando la verdad. La política, la economía y la sociedad. La aspiración de un país con democracia, prosperidad y justicia. La corrupción, la pobreza y la violencia. Los temas que afectan e interesan a todos los nicaragüenses. Revelamos la verdad que otros ocultan. Fiscalizamos el poder. Promovemos el debate público. Hacemos periodismo independiente. Por una ciudadanía crítica y mejor informada. Contá con nosotros. Estamos cada vez más cerca de vos. Nunca podrán confiscar la verdad. Confidencial. Conectados con la verdad.